En primer lugar se firmó un convenio marco entre el Ministro de Producción y el Rector de la Universidad Nacional de San Luis que enmarca una serie de actividades que docentes y estudiantes de las Facultades de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales van a realizar de ahora en más en las plantas de San Luis Agua. Este es un convenio específico firmado por la Facultad y por la cual se van a hacer acciones concretas de desarrollo e innovación pero además también va a abrir la puerta para que nuestros estudiantes hagan prácticas trabajos finales o tesis, hasta tesis de posgrado en este caso. Así que bueno, estamos muy contentos por esta colaboración que se ha podido plasmar en muy poco tiempo pero que siempre hay detrás gestores, docentes del Departamento de Informática y del Departamento de Electrónica que han hecho esto posible un trabajo muy bueno con el gerente de San Luis Agua, Nazareno Perroni así que estoy muy contenta y muy agradecida.